Por el mar yo te iré a buscar Pelearé entre olas y piratas Yo no sé cuánto cargaré Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí Y las voy a buscar al fin Por el mar yo te iré a buscar Pelearé entre olas y piratas Yo no sé cuánto tardaré Por favor no te olvides de mí 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 Y bailé en folclore en las discotecas Y bailarlo lindo 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 No mandes al niño a la escuela hoy Que está muy enfermo el niño Niño, 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 niño Siempre, siempre Que sonría todo el día Y llegué hasta diciembre He llorado todo el día Y casi no hago nada Nada es poco, nada es mucho Nada es inexistencia Recórdame todo el día Casi siempre o siempre Que sonría todo el día Y así que hasta diciembre Los pajaritos vienen aquí Y así que hasta diciembre Dulces canciones nos traerán A este lugar A esta ciudad En el lugar De corazón a corazón Corazón a corazón Corazón a corazón Uhhh Uhhh Los pajaritos se tienen que ir Pronto, muy pronto, volverán A venir a esta ciudad 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 Escupiré sobre tu piedad Y ser el primero A venir a esta ciudad 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 A venir a esta ciudad